Sí, las líneas que parten el mundo, el meridiano. Soy mexicano, caguanta, mosbara, nací en esta tierra y nadie se compara. Preguntas por qué a todo le plantó cara, un guerrero jaguar nunca esconde las garras. Mi pueblo, nuestra bandera agita, la espera en ser eterna nunca se nos quita. Aquila y nopal pa' mi gente bendita, dañas mi nopal y no palpitas. Defiendo como loco el verde, blanco y rojo, orgulloso del color de mi bandera. Que va buscando el verde pa' ser como el blanco y lo pintan de rojo en la frontera. Y no nos pueden parar, no nos van a parar. Si quiero yo me cruzo al ojo a King Guzmán. Treme aunque intenten, no pueden. Son fríos con nosotros por mandarles nieve. Se siente el mexican style, cuando el pie morena canta. El suelo empieza a temblar, cuando un mexicano avanza. Nada nos puede parar, si estamos unidos siempre hay esperanza. Somos potencia mundial, cuando tenemos confianza. Soy mexicano cabrón, hasta el desierto seco lo siembro y le saco una flor. Nunca me he rendido, yo no me derrumba, nunca me tumbará un puto temblor. Sí señor, ya te la sabes, tequila, pato y gado, un gancho de Chávez. Soy grande, soy fuerte, soy incomparable, soy como la voz de Vicente Fernández. Soy mexicano, en donde pisemos se ve que llegamos. Sombreros de charro, la cerveza en mano y un rato de hermanos. Así es mi paisano. Se siente el mexican style, cuando el pie morena canta. El suelo empieza a temblar, cuando un mexicano avanza. Nada nos puede parar, si estamos unidos siempre hay esperanza. Somos potencia mundial, cuando tenemos confianza.